Esto siga su curso en el Ministerio Público, ¿cómo debe seguir? Así reaccionó el alcalde de San Salvador, Ernesto Meison, luego de conocer las declaraciones del Fiscal General de la República, Raúl Melara, donde confirmó que el Ministerio Público tiene en su poder un video en el que se muestra al actual diputado de Arena, Norman Quijano, reunido con un grupo de pandilleros. Y ahí es como deben deducirse responsabilidades o deben aclararse y esclarecerse los hechos. El Edir Capitalino aseguró que si los fiscales de la unidad antipandillas lo citan en los próximos días para dar su versión sobre la supuesta participación que él tuvo con pandilleros, él, sin ningún problema, llegará. Estoy listo en el momento que quieran, en lo que pueda aportar al caso o esclarecer cualquier hecho, estamos a la orden como siempre hemos estado. Dejó en claro que se mantiene al margen sobre las acusaciones que ha hecho el presidente de la República, Nayib Bukele, a Gustavo López Davison. Por haber vendido un lote de armas de guerra en mal estado al ejército salvadoreño. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.